Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo resecer de fábrica a todo GT30 Pro. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes. Y luego en Ajustes buscamos la pestaña de aquí, la penúltima, Sistema. Y luego aquí a la derecha pulsamos la última opción, Opciones de Recuperación, y seleccionamos de aquí, Volver al estado de fábrica, Borrar todo. Leemos este aviso y más abajo confirmamos Borrar todos los datos. Bueno, confirmamos otra vez, y después de eso esperamos. Y como ves, el proceso de restacimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!